Liquidación, sí, liquidación, verano 2023, del 10 al 13 de febrero, 10, 20, 40 y hasta 50% de descuento. Sí, escuchaste bien, liquidación verano 2023 en Galerías Comercial Flores, a unos metros del óvalo de Nuevo Hilo. Descuento en ropa para niños, ropa juvenil para damas y varones, artefactos electrodomésticos y tecnológicos, accesorios y repuestos de pantallas para todo tipo de celulares, carteras en diferentes modelos, piñatería y todo lo que necesitas para tu fiesta, salón de belleza y mucho más. Liquidación verano 2023, del 10 al 13 de febrero, liquidación, sí, liquidación, verano 2023, en Galerías Comercial Flores, no te lo puedes perder.